No te imaginas como quisiera no llorar lo que he llorado y despertar con tus caricias a mi lado como quisiera No te imaginas como quisiera caminar hasta tu casa para llenarme con tu cuerpo la mirada como quisiera Pero no puedo y en esta oscuridad en la que estoy camino sin saber a dónde voy No entiendo mi fracaso Y doy algunos pasos sin tu amor Que diera por tenerte una vez más Buscar entre tu cuerpo mi verdad No importa que he dormido Me dejes en el nido una vez Más como quisiera No te imaginas como quisiera no llorar Lo que he llorado y despertar con tus caricias a mi lado como quisiera No te imaginas como quisiera caminar hasta tu casa para llenarme con tu cuerpo la mirada Pero no puedo y en esta oscuridad en la que estoy No te imaginas como quisiera caminar hasta tu casa para llenarme con tu amor No importa que he dormido No me dejes en el nido una vez más No me dejes en el nido una vez